Hola a todos, hoy os voy a enseñar a realizar una pulsera Zambala de bolas de madera. Para esta vamos a utilizar hilo de nylon negro, mechero, tijeras y unas bolitas de madera. Estas bolitas de madera le vamos a poner a nuestra pulsera. Primero voy a coger el hilo de nylon y voy a cortar más o menos, a una medida que me coja aquí, 30 centímetros o 40 centímetros, tampoco hace falta que sea muy largo. Aunque nos valga alrededor de la muñeca, nos vale. Corto con el mechero el trozo y lo coloco en mi aparato de hacer pulseras, que me viene muy bien con estas pinzas. A ver, dejo un rabito por aquí bastante largo, porque va a ser uno de los extremos de la pulsera. Y el otro lo coloco aquí, bien tenso, con estas pinzitas, que las podéis comprar en cualquier tienda de librería. A ver, ahora cojo el hilo otra vez y corto un trozo aproximadamente de 2 metros. Bueno, ya lo tengo medido, corto y lo doblo a la mitad, que queden dos rabos iguales. Bien, ya lo tengo aquí a la mitad, coloco por debajo del otro hilo y hago un nudo de macramé normal. Paso por aquí encima, ya lo he enseñado en otros vídeos, pero bueno, por si no lo habéis visto, os lo explico tarde. Por aquí arriba este, este por encima del otro, lo paso por aquí debajo de los dos y lo saco por aquí. Y ahora, desde el otro lado, al revés, para este lado por aquí, paso este por encima, lo meto por debajo, y así. Voy a hacer, ahora por este lado, paso por aquí, y así, y a ver por aquí, cuatro nudos. Bien, esto ya está, ya tengo el empiece. Ahora tengo que colocar las bolas de madera, así que voy a soltar el extremo de abajo, un momento, y voy a colocar las bolitas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, y diez. Creo que con estas me va a valer, para la medida de la pulsera. Si veo que luego me hacen falta más, pues puedo poner más. Aprieto otra vez bien tenso el hilo, que nos quede bien tensín, para trabajar mejor, y debajo de la primera bola de madera hago otro nudo igual. Paso por encima, este por encima del otro, lo paso por debajo. Así, no hace falta tensar mucho, aquí, dejadlo así un poquito flojito, ahora por el otro lado. Paso este por aquí, este por aquí, y lo meto por aquí. Y lo juntamos con el otro, y ahora sí que apretamos un poquito, y colocamos bien la bolita, para que quede bien ajustadica. Ahí. Que no se nos mueva luego. Así. Dos nudos. Voy a hacer cuatro. Como ya os he enseñado a hacer el nudo, ya sabes, para un lado, y luego para el otro. Todo el rato. Para que quede un nudo de macramé plano. Si no lo hacéis bien, os va a quedar retorcido. Así que tenéis cuidado con eso. Si habéis hecho ahora por este lado, así, luego tenéis que empezar por el otro lado. Así ya tengo los dos primeros nudos, ahora sí que aprieto un poquito, que me quede bien sujeta a la bola. Y no se me vaya a mover mucho. Aprieto, aprieto, aprieto. Y hago los otros dos nudos. Siguiente bola. Y vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos la pulsera a la medida que queremos. Todo el rato igual. Aprieto. Voy a comprobar si ya vale o tengo que poner más bolas. Porque si queda muy cortita, es mejor poner una bola más. No puedo hacerla demasiado grande. Vamos a mi medida. Y lo puedo comprobar. Pues lo miro. Y ya os hago un momento. Lo desacto. Y lo compruebo. Vamos a ver. En mi muñeca. Pues en mi muñeca yo creo que con esto vale. Porque ahora vamos a hacer el nudo de cierre, que también son unos centímetros más. Así que con esta medida me vale. Así que ahora cojo los rabitos que me sobran por los dos lados. Sería este. Cojo con la tijera. Corto este rabito. Dejo un poquito. Ahí. Y con el mechero lo quemo. Sin quemar la pulsera. Con cuidado de no acercarme demasiado. Así. Hasta que llegue ahí. Y que quede pegado. Ahora cogemos el otro rabito. Cortamos. Así. Que queden unos milímetros ahí. Para poder quemarla. Bien. Con cuidadito de no quemar nuestra pulsera. Así. Ya está. Ya queda pegado. Ya. Esto no se deshace. Bien. Ahora vamos a hacer el cierre. Cogemos la pulsera. Y cruzamos los hilos así. Como veis. Cogemos otro hilo que nos haya sobrado. Este por ejemplo. Que nos ha sobrado de la pulsera. Lo doblo a la mitad. Y lo coloco aquí debajo de los dos hilos cruzados de la pulsera. Bien. Y ahora tenemos que hacer un nudo de macramé igual. Este por arriba. Este por abajo. Y este lo paso. Por aquí. Lo saco por aquí. Es el mismo nudo de antes. Lo que pasa es que tenemos que coger los dos extremos de la pulsera. Para hacer el nudo. A ver que me estoy... Ya no sé qué he hecho. Voy a querer enseñaroslo. Así. Aquí está. El otro extremo. Así. Ya tengo. Primer nudo. Ahora para el otro lado. Hacemos lo mismo. Pasamos por aquí. Y es el mismo nudo. Otra vez. Ahora por el otro lado. Pasamos por aquí encima. Este por debajo. Como ya habéis hecho muchos nudos de estos. Ya sabéis cómo se hacen. Cogéis los... Cogiendo los dos extremos de la pulsera. Así. Ahora toca por este lado. Y podemos hacer varios nudos. Como vosotros queráis. Yo voy a hacer dos más y se acabó. Así. Y otro más. Y ahora cojo un rabito con la tijera y también quemamos con el mechero para que quede pegado y no se deshaga. Hasta ahí. Y el otro. Otro lado. Quemamos. Ahí. Ya está. Pegado. Ya no se deshace. Dejamos que seque un poquito. Así. Ya está. Bien. Ahora los dos rabitos que nos quedan aquí. Para que quede más bonito. Le vamos a poner en los extremos de remate otras dos bolas de madera. Colocamos una aquí. Y dependiendo de la medida de la muñeca podemos dejar más rabo o menos rabo. Para luego ajustar. Hay que abrirla y luego cerrarla. Así que una vez abierta que nos quepa por la mano. Dejamos un cachito así más o menos. Yo por lo menos. Vosotros dejad el que crea vosotros. Si veis que la muñeca puede ser un poco más ancha podéis dejar un poco más. Para que se abra más. O sea para la mano. Para que quepa por la mano. Ahora la otra bola en este extremo. Y comprobamos hacer el nudo a la misma altura que el otro. Que queden iguales. Así más o menos. Así. Que cortamos. Y quemamos con el luchero. Y ya está nuestra pulsera. Terminada. Esta es nuestra pulsera. Zambala de bolas de madera. Para que veáis como queda puesta. Me la voy a poner. ¿Ves? La veis así. Y ya me cabe por la mano. Y una vez en la muñeca. Cogemos las dos bolitas. Y tiramos. Y tiramos. Nos quedaría así. Las dos bolitas aquí colgando. Y esta es nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima.